Desde la Gobernación de Antioquia se promueve la campaña Escúchanos, con la cual durante marzo y abril se harán actividades para la prevención y detección del abuso sexual infantil. La Gobernación de Antioquia lidera campañas sobre prevención del abuso infantil en los CDI del municipio, esto con el fin de hacer pedagogía en los niños sobre riesgos y cuidados que deben tener en cualquier situación. Están promoviendo una campaña que se llama Numeral, Escúchanos. La idea es que durante el mes de marzo y abril se generen en todas las instituciones municipales que trabajen con niños, niñas y adolescentes, campañas para la prevención del abuso sexual. Eso teniendo en cuenta que el año pasado, en el 2018, en el departamento aumentaron los casos de abuso. Entonces la idea es enfocarse y hacer una campaña más intensa en cuanto a la prevención. Hablamos con una de las docentes de los niños que nos enteró de las dinámicas pedagógicas que se están ejecutando y cómo ha sido la respuesta de estos. Adelantando una campaña que es Con mi cuerpo nadie se mete, la estamos trabajando por cada sala de desarrollo, con obra de títeres, con cuentos, videos, hicimos un cuento incluso solo con imágenes para que los niños mismos fueran expresando que ven por medio de estas imágenes y así poder prevenir el abuso con los niños. También trabajamos desde la parte de higiene, que es algo muy importante en el momento en que dejamos a los niños en cuidado de otras personas extrañas a papá y mamá. Entonces he estado trabajando mucho en las salas de desarrollo e hicimos un escudo que es como el símbolo protector de cada niño y niña, que cada uno lo ambientaba y lo decoraba como a su gusto. Incluso hoy vinieron todavía con ese escudo protegiéndose de las personas que ven. A continuación la coordinadora pedagógica Gisela Soto nos habla sobre algunas señales de alerta que se deben tener en cuenta a la hora de supervisar nuestros hijos. Es muy importante detectar cambios en el estado de ánimo, si mi niño es muy alegre, es inquieto, es curioso como lo son en general los niños y de repente lo veo irritable, no quiere participar de las actividades que antes le gustaban o se muestra temeroso, nos está dando una señal de que algo está ocurriendo. También se alteran mucho las funciones fisiológicas, lo que tiene que ver con la alimentación, con el sueño e incluso el control de esfínteres. Podemos evidenciar un retroceso en ese desarrollo que nos está dando cuenta de que algo está ocurriendo.